Muy buenas tardes, o bueno, muy buenos días. Buenas tardes también dependiendo del país, donde nos estén sintonizando. Bienvenidos a todos ustedes a este webinar que el equipo de FX Street y el Distrito Financiero pues traemos el día de hoy, que la verdad me parece muy interesante. Y de hecho yo diría que cuando nosotros hablamos de Fibonacci, retroceso, abanico, diferentes herramientas, se entiende como esta profecía autocumplida. Algunos traders lo definen de esa manera y el día de hoy pues vamos a entender más de Fibonacci, pero sobre todo, bueno, nosotros cómo lo vamos a utilizar para apoyar nuestra operativa. Entonces, nada, muy buenos días, muy buenas tardes. Gladys, que nos estás sintonizando desde Colombia, muy buenos días para ti, y también para aquellas otras personas que están ingresando, los invito a que nos digan, nos escriban a través del chat desde qué ciudad o desde qué país están en estos momentos. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior por parte del Distrito Financiero, y pues el día de hoy les traigo este tema bastante interesante. Francisco, que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá. Muy buenos días para ti, Francisco. Y pues nada, entonces, vamos a arrancar con este tema que la verdad, como les mencionaba anteriormente, es uno de los temas que yo diría que un trader, desde un principio que lo aprende, ya sea un trader principiante, que apenas está arrancando en los mercados, o un trader que ya tiene experiencia, que ya efectivamente lleva su tiempo conociendo y entendiendo los mercados, se da cuenta que Fibonacci es una de esas herramientas que le va a permitir al operador poder determinar y estudiar diferentes niveles en los movimientos que se están presentando en los activos, sobre todo con la finalidad de poder determinar esos rangos de negociación, es decir, nosotros estamos viendo el gráfico, estamos viendo qué es lo que nos están informando los precios, históricamente hablando, para poder determinar si las correcciones que se están presentando o la continuación de tendencia que se está marcando, en qué punto va a coincidir con nuestras proyecciones y efectivamente llevarnos esos movimientos. Entonces, claro, por eso es que Fibonacci se entiende como una de las herramientas más utilizadas por parte de diferentes expertos y que adicionalmente, si ustedes ingresan a FX Street y leen todas las publicaciones excelentes que tiene, ustedes van a poder ver que muchos traders en sus columnas de opinión o en sus artículos utilizan y hacen referencia de que hay que tener en cuenta ciertos niveles de Fibonacci en los cuales los precios, pues efectivamente, pueden llegar a oscilar. Entonces, claro, esto es un tema que se vuelve fundamental, pero, como digo yo, siempre para empezar a aplicar una nueva herramienta, para empezar a aplicar un nuevo instrumento, es importante saber qué es el instrumento, cómo lo vamos a empezar a implementar y adicionalmente nosotros, cómo vamos a empezar a operar con este instrumento. Entonces, cuando nosotros arrancamos y queremos empezar a utilizar lo que es el tema de Fibonacci, retrocesos de Fibonacci, iónico de Fibonacci, expansión de Fibonacci, que hay muchas herramientas, es importante que nosotros tengamos en cuenta, listo, ¿qué es Fibonacci? Fibonacci nosotros lo vamos a entender inicialmente, y quiero que lo vean así, de una manera sencilla, y es que es una herramienta o es un indicador técnico. Claro, algunos dicen es más que todo una herramienta que se utiliza para el apoyo, y otros dicen que es un indicador, la verdad, ustedes van a poder encontrar muchas opiniones, pero debido a tantos años de visualización y análisis de los mercados, nosotros por parte del distrito nos hemos dado cuenta que la herramienta Fibonacci se centra más que todo como una herramienta de un indicador cíclico en el mercado. ¿Y esto por qué? Porque nosotros sabemos que los mercados, o bueno, los activos que cotizan en los mercados, no van a tener un comportamiento lineal, sino que efectivamente estos se mueven a través de ciclos. Y Fibonacci lo que nos dice es eso, nos trata de determinar cómo se están presentando esas fluctuaciones de los precios en diferentes trazos del tiempo. Por eso es que nosotros vamos a tener en cuenta que es un indicador de ciclo y que adicionalmente se entiende como una herramienta complementaria bastante buena para el análisis de los diferentes activos al momento que ustedes van a determinar efectivamente este tema del análisis de mercado. Claro, existen indicadores de tendencia, de momentum, de fuerza, pero en este caso Fibonacci entra como esta parte de los indicadores de ciclo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Fibonacci en general, siempre vamos a tener en cuenta, bueno, Fibonacci, ¿qué es esto de Fibonacci? Y la verdad es que Fibonacci surge o nace a través de Leonardo Fibonacci que efectivamente fue un italiano matemático en el cual se dio cuenta que existe una serie de números que efectivamente proporcionan un ratio o más que todo un rango donde efectivamente estos se pueden ir, digamos que ubicando, consolidando. Digamos, cuando nosotros pensamos en Fibonacci siempre debemos tener en cuenta que se determina una sucesión de un número de valores o un número de datos en el cual se entiende como un canon de belleza universal. ¿Y esto por qué se debe? Porque lo que nos está diciendo Fibonacci es que uno siempre tiene que tomar el número o sumarlo con respecto al número anterior y debido a ese resultado uno puede efectivamente empezar a determinar que esos resultados siempre van a estar entrando en un rango o efectivamente en un espacio de datos y ahí es cuando efectivamente entra todo este tema de el retroceso de Fibonacci. En sí, aquí lo que nosotros nos damos cuenta es que al momento en que nosotros determinamos los rangos en la sumatoria de datos se empiezan a determinar ciertos niveles importantes donde digamos que en este caso por Fibonacci nosotros vamos a tener en cuenta que los números pues entran en estos rangos pero claro cuando nosotros estamos hablando del trading también vamos a poder entender que a medida en que los datos históricos se van marcando a través del tiempo vamos a poder observar que estos a través de ese rango siempre van a estar oscilando en ciertos niveles y donde esos niveles nos puede dar información de si efectivamente se está presentando una tendencia definida si se está presentando una corrección en la tendencia si se está presentando incluso el cambio de una tendencia y un surgimiento de una nueva tendencia entonces claro de cierta manera esta sumatoria a pesar de que pues la verdad estamos hablando de que Fibonacci ya o bueno Leonardo Fibonacci creó esta secuencia hace bastante hace bastante tiempo igualmente actual o bueno si igualmente en la actualidad se sigue utilizando esto y que los traders se dieron cuenta que debido a que esos históricos oscilan entre dichos niveles nosotros vamos a poder tener una interpretación de esos niveles es decir que esos niveles nos están diciendo un elemento determinante y que nos puede llegar a ayudar a profundizar por parte de los mercados para poder determinar nuevas tendencias entonces claro eso es lo importante que nosotros a través de esos niveles no es a través de la sumatoria sino a través de esos niveles como los precios en esos rangos nos están dando información y la lectura de esa información es lo que a nosotros nos van a permitir encontrar oportunidades de entrada o de salida o también encontrar niveles significativos en la tendencia entonces claro ahí es cuando nosotros empezamos a entender un poco más de esto digamos bueno por parte de Fibonacci en general el retroceso de Fibonacci es la herramienta más utilizada y es la que vamos a centrarnos el día de hoy para apoyar nuestra operativa ahora cuando nosotros estamos hablando de Fibonacci siempre vamos a tener en cuenta que van a existir ciertos niveles siempre que nosotros estemos trazando cualquiera de las herramientas en el cual nosotros vamos a destacar los niveles del 23.6 38.2% 50% y 61.8% claro cada uno de estos niveles nos está dando una información exacta de qué es lo que está pasando con la tendencia del activo y cuando nosotros utilizamos esta herramienta lo que queremos saber es en quién o en qué nivel los precios se están ubicando en qué rango se están ubicando con la finalidad de tomar dichas inversiones o pues oportunidades de inversión ¿listo? normalmente cuando nosotros hablamos del retroceso de Fibonacci siempre se debe tener en cuenta la identificación de los puntos extremos de la tendencia que eso lo vamos a ver más adelante y que adicionalmente esto se utiliza o el retroceso de Fibonacci se centra más que todo cuando una tendencia ya está terminada es decir que se está presentando o iniciando una corrección mientras que cuando nosotros hablamos de que bueno qué pasa si la tendencia digamos que no se termina sino que continúa pero se están presentando algunas lateralidades o no se está definiendo bien la tendencia ahí es cuando podemos utilizar herramientas como el abanico de Fibonacci para mirar bueno si esa continuación de la tendencia se está presentando si va a tener un mayor nivel de fuerza es decir que va a ser más empinada o algunos otros elementos ¿listo? eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos del retroceso de Fibonacci ok me disculpo por esa diapositiva ahora cuando nosotros vamos a empezar a implementar Fibonacci o el retroceso inicialmente ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? primero aquí les traigo un gráfico bastante sencillo de un activo X y lo que estamos observando es que efectivamente la tendencia dominante en estos momentos es una tendencia alcista ¿cierto? pero si nosotros analizamos el corto plazo podemos ver que efectivamente se está presentando una contracción de esa tendencia es decir una pequeña corrección bajista cuando nosotros queremos analizar bueno esta corrección bajista ¿por qué está ocurriendo? digamos que podemos utilizar obviamente el análisis fundamental pero si queremos empezar a determinar bueno esto es una amenaza para la tendencia principal o simplemente es una corrección ahí es cuando utilizamos el retroceso de Fibonacci en una tendencia alcista nosotros vamos a ubicar la herramienta utilizando el primer extremo en el cual ubicamos es precisamente la parte mínima de la tendencia es decir donde inició la tendencia hasta donde culminó esa tendencia nosotros trazamos el dibujo y como pueden ver empiezan a surgir dichos niveles que son los más relevantes aunque claro existen muchos más pero estos son los más importantes y son los que nosotros le vamos a determinar un poco más de cuidado ¿listo? para explicar esto más adelante les voy a decir bueno ¿qué es lo que nos están diciendo cada uno de estos niveles? mientras que en una tendencia bajista nosotros nuevamente observamos que efectivamente se están presentando lateralidades de la tendencia principal que en este caso bajista nosotros tomamos en una tendencia bajista primero el extremo de los máximos hasta el mínimo más marcado trazamos el Fibonacci y como pueden ver la sucesión o bueno los niveles van a empezar a surgir o se determinan y ahí es cuando nosotros empezamos a hacer la lectura claro esto se ve muy sencillo en el gráfico pero entonces nosotros decimos listo ¿qué pasa si nosotros pasamos a MetaTrader? en este caso vamos a mirar el dólar con respecto al franco suizo y digamos que no lo vamos a mirar en marco como lo tenía anteriormente sino que lo vamos a mirar en un marco de cuatro horas ¿qué es lo que nosotros podemos observar? en un marco de cuatro horas desde el 22 de noviembre hasta la actualidad lo que se define es una tendencia bajista a pesar de todas estas lateralidades pero lo que podemos utilizar acá en este caso es el retroceso de Fibonacci la cual es una herramienta bastante sencilla en este caso estamos utilizando MetaTrader 5 en MetaTrader 4 les va a salir la herramienta igualmente en la parte de las herramientas de dibujo a pesar de que es un indicador ustedes simplemente toman el extremo superior al inferior es decir máximo con respecto al mínimo aquí vamos a hacer la pequeña corrección y como pueden ver ahí se nos traza el dibujo porque es importante siempre tener identificar primero la tendencia principal y luego sí dibujar el Fibonacci porque en este caso nosotros tomamos el mínimo con el máximo para poder observar que la construcción de los niveles sea desde la confirmación de la tendencia principal que nos va a ubicar el nivel de cero hasta la posible nueva tendencia o generación de nueva tendencia que va a ser el nivel del 61.8 entonces claro si nosotros observamos digamos que en esta parte de la corrección vemos que los niveles intentaron superar el 61.8 es decir tratar de determinar que existe una nueva tendencia que elimina a la tendencia previa pero en este caso como podemos ver no se logró presentar dicho rompimiento y lo que podemos ver es una contracción por parte de las cotizaciones y aquí estamos viendo en el dólar con respecto al franco suizo entonces claro esto es lo importante de tener en cuenta la información de la tendencia porque si nosotros decimos no pero si la queremos pintar en contraria es decir del mínimo al máximo lo que van a poder observar en este caso si ven que los niveles cambian ¿por qué? porque claro estos niveles es lo que nos están diciendo o nos están dando la información de una tendencia alcista principal en este caso tenemos una tendencia bajista principal entonces claro esta información es incorrecta por eso es que ustedes siempre deben tener en cuenta la ubicación de la tendencia principal para poder dibujar efectivamente las correcciones ahora bien si ustedes me preguntan Raúl o bueno si ustedes están preguntando ¿podemos utilizar Fibonacci en cualquier marco de tiempo? se puede utilizar en cualquier marco de tiempo ya sea en un marco diario en un marco semanal en un marco incluso de 30 a 15 incluso de 5 minutos he visto muchos traders que utilizan Fibonacci para este punto o para estos marcos tan pequeños tienen que tener en cuenta entre el marco sea menor significa que los precios van a tener un movimiento un poco más agresivo van a haber un mayor número de datos entonces deben tener en cuenta que efectivamente las correcciones con los niveles se puede digamos que cambiar de manera más rápida pero aquí lo importante es que ustedes siempre tomen un número de datos relevantes si estamos hablando de Fibonacci ¿cuántos datos se pueden tomar? lo que siempre se recomienda es tomar alrededor de unos 120 datos es decir 120 velas pero no necesariamente es una regla obligatoria ustedes pueden tomar 70 velas 80 velas 100 velas incluso 60 velas pero eso sí tengan en cuenta lo siguiente si ustedes están utilizando una media móvil un ejemplo y ustedes utilizan la media móvil de 200 periodos ¿qué significa esto? que esa media móvil va a tener más peso como soporte o resistencia ¿por qué? porque tiene efectivamente está tomando un mayor número de datos si ustedes toman un mayor número de datos esos niveles van a tener un peso más significativo o más relevante a comparación de otros digamos que si toman uno de 50 datos o de 30 datos entonces eso es como uno de los puntos importantes que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante ahora punto importante y digamos que las características y cómo nosotros vamos a empezar a utilizar dichos niveles del retroceso de Fibonacci o bueno en Fibonacci en general no solamente con el retroceso sino que si ustedes utilizan un abanico también van a poder utilizar estas características primero cuando nosotros hablamos de el retroceso de Fibonacci recordemos existen el nivel inicial del 23.6 38.2 50 y 61.8 cuando nosotros vemos que la tendencia o la corrección de la tendencia llega a corregir hasta por encima o llega a sobrepasar el nivel del 61.80 significa que ya existe o existe una nueva tendencia entonces esto que implica que esta nueva tendencia elimina la tendencia previa y que si llega a sobrepasar incluso el nivel del 100 ya tenemos la confirmación de que ya existe una nueva tendencia entonces significa que ustedes como operadores si ven que sobrepasa el 61.80 y pueden utilizar herramientas de fuerza o incluso herramientas diría que de momento ni ven que el dominio ya sea comprador o vendedor confirma con la fuerza ustedes dicen no efectivamente pueden tomar una posición de compra y ubicar el siguiente nivel como resistencia o soporte para tomar beneficios punto importante y que adicionalmente se considera el nivel más importante el 61.80 ahora cuando nosotros estamos hablando por tema o por los niveles del 38.2 y el nivel de 50 estos siempre trabajan como soportes o resistencias pero donde el nivel de 50 siempre va a ser el nivel más importante en temas de soporte y resistencia ¿por qué? porque va a ser el punto medio de la tendencia previa es decir que si nosotros estamos viendo que en la tendencia previa se presentó un movimiento más o menos a favor o en contra de 50 pips significa o bueno sí de 50 pips significa que ese 50% hace referencia a 25 pips entonces claro significa que hace referencia al movimiento a la mitad del movimiento anterior por eso es que se considera siempre como soporte o resistencia el nivel de 50 mientras que el 38.2 aunque también puede trabajar como soporte o resistencia no va a tener el mismo peso como el nivel de 50 entonces volvamos al gráfico digamos aquí que les tenía un ejemplo por parte del euro dólar que es lo que nosotros podemos observar del euro dólar digamos que a partir 21 de mayo del 2021 hasta la actualidad estamos viendo en un gráfico diario que efectivamente se está presentando una tendencia bajista donde actualmente se está presentando una corrección esta corrección surge de una lateralidad es decir de un momento de tendencia a esto nosotros podríamos determinarlo como un punto de acumulación ¿por qué? porque se está generando una nueva tendencia alcista y en este caso sobrepasa el nivel del 23.6 el nivel del 23.6 que es lo que nos está diciendo que se está presentando una corrección de la tendencia entonces claro si nosotros tenemos en cuenta lo que acabamos de ver significa que el 38.2 es decir el 1.15 va a trabajar como la siguiente resistencia técnica por parte del movimiento previo de la tendencia bajista que dominaba el activo entonces claro nosotros decimos listo si confiamos en que vamos a suponer estamos de cierta manera un poco seguros de que se va a presentar una continuación por parte de la tendencia alcista ¿cierto? ustedes dicen no listo se puede presentar la continuación de una nueva tendencia bueno una tendencia alcista y no sé digamos vamos a utilizar el indicador tendencia bueno normalmente es un indicador de fuerza average directional movement es decir el ADX digamos que para confirmar vamos a simplemente hacer algunos cambios aquí vamos a poder observar y también vamos a colocar niveles vamos a colocar el nivel de 20 que es el nivel de inicio de fuerza en la tendencia el nivel de 40 que efectivamente ya son los niveles de altos fuerzas alta fuerza en la tendencia y el nivel de 25 que es un nivel adicional que me gustó trabajar bastante entonces claro que es lo que podemos observar acá el ADX lo que nos está diciendo no actualmente existe fuerza en la tendencia compradora la línea del D está por encima nivel del 25 y 40 este rango significa que es fuerza de la tendencia y que efectivamente se va a presentar una continuación de fuerza en la tendencia eso es lo que nos están diciendo los indicadores y por parte de Fibonacci nos está diciendo oiga tenga o esté pendiente porque efectivamente puede llegar hasta el nivel del 38.2 claro estamos en un gráfico diario significa que este movimiento se puede presentar entre 2 a 3 días entonces nosotros decimos listo estamos en gráfico diario esa es la información que nosotros estamos observando en este caso nosotros decimos listo podemos tomar en este momento una posición compradora y buscar beneficios en el nivel del 38.2 es decir uy Caraca para mi nivel de take profit entonces aquí en este caso yo tengo una orden abierta de hecho la había dejado el día de ayer para precisamente para este webinar y nosotros vamos a decir listo entonces vamos a buscar tomar beneficios en ese nivel del 38.2 esa es una manera como los traders pueden operar y apoyar su operativa a través de Fionage pero entonces claro aquí nos dice y qué pasa si efectivamente llega a sobrepasar el nivel de 38.2 pues efectivamente va a buscar el nivel de 50 ahorita el dólar está en una venta masiva la inflación no ayuda bastante y que adicionalmente a pesar de que la inflación lo que nos está apuntando es que la FED tome una decisión de tipos de interés igualmente ya por el mes de enero no se va a tomar tipos se espera que en febrero se tome la primera alza de tipos de interés es decir que el euro puede que tenga terreno para seguir digamos que dominando frente al dólar entonces nosotros decimos listo si llega a sobrepasar aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta ahora va a ser el nivel de 50 que va a ser el siguiente nivel de relevante o claro aquí estamos hablando de una operativa diaria es decir de días pero si ustedes quieren cambiar la operativa de una hora lo mismo tienen que pensar exactamente o pueden utilizar la misma digamos que la misma secuencia que les estoy dando en estos momentos entonces claro nosotros decimos listo si llega a sobrepasar el nivel de 50 ya lo relevante acá se va a centrar en el nivel del 61.8 entonces nosotros aquí lo que podemos hacer es lo siguiente entonces simplemente tomamos la operativa y decimos no pues en este caso podemos abrir una nueva orden pero no vamos a colocar una orden de mercado sino que vamos a colocar una orden pendiente y aquí vamos a decir como no pues en este caso vamos a colocar es un buy stop no un buy limit sino un buy stop que efectivamente abra bajo el nivel del precio que nos está diciendo el 38.2 para que tome beneficio en el nivel del 50% del retroceso de Fibonacci claro esa es la manera como los traders se apoyan a través de los niveles de Fibonacci y que es un punto que siempre me ha parecido interesante que nosotros podemos trabajar normalmente en el mercado Forex en si Fibonacci nos ayuda a analizar estos comportamientos y dado que ustedes dicen Raúl pero digamos no me gusta utilizar mucho el tema del retroceso puede existir alguna otra herramienta y de hecho les voy a decir sí efectivamente ustedes dan a la parte de insertar indicadores o en objetos digamos que aquí por lo que estoy utilizando MetaTrader 5 y claro aquí pues me estoy digamos que efectivamente adecuando un poco a la plataforma y aquí vamos a poder encontrar que están el retroceso de Fibonacci zonas temporales de Fibonacci arcos canales expansión y digamos que en este punto vamos a utilizar el abanico el abanico de Fibonacci lo que nos está diciendo es que claro si hacemos una tendencia definida en la cual nos está presentando tanta corrección nosotros tomamos nuevamente el máximo y ubicamos el mínimo en este caso vamos a ubicar el nivel mínimo de acá y para que sea un poco mejor porque yo entiendo que ese color amarillo que tiene predeterminadamente ustedes simplemente se van aquí en niveles cambian el color como lo pueden ver y ya ahí queda completamente ya nuevamente ubicado y lo que podemos ver es que en estos casos el abanico de Fibonacci lo que nos está diciendo ojo esa tendencia al bajista puede estar digamos que presentando algunas correcciones porque ya sobrepasó el nivel del 38.2 es decir aquí estamos diciendo que si por parte del retroceso de Fibonacci se está presentando un inicio de una nueva tendencia aquí tenemos la confirmación de que ese inicio está tomando mayor fuerza o mayor movimiento entonces claro significa que debemos estar en alerta y hay algunos otros traders que lo que hacen es lo siguiente colocan el abanico y de una vez colocan el retroceso y esto para qué para poder mirar estas zonas de convergencia digamos aquí ya efectivamente sobrepasó el nivel del 23 con el nivel del 50 y en este nivel que converge el 38 con el 38 significa que va a ser un punto en el cual ya se va a confirmar una posible corrección más marcada ¿listo? punto importante para tener en cuenta con Fibonacci entonces pequeño resumen aquí de los niveles si llega a sobrepasar el 23 corrección 38 inicios de corrección de la tendencia 23.6 si llega a sobrepasar el 38 significa que es una corrección de tendencia más dominante si llega a sobrepasar el nivel de 50 significa que es posible nueva tendencia si llega a sobrepasar el 61.8 significa que es una nueva tendencia que domina en este caso por parte del euro dólar ¿listo? esa es la manera como nosotros vamos a poder seguir sacándole beneficio por parte del retroceso de Fibonacci claro que es bueno por parte de los activos funciona en todos los activos funciona en todos los activos ¿por qué funciona en todos los activos? y se lo puedo decir tan libremente y todo se centra es que el retroceso de Fibonacci no es un indicador que está construido bajo parámetros de volumen bajo algunos parámetros estrictos de fuerza no Fibonacci está construido simplemente bajo fórmula matemática es decir es simplemente una secuencia de datos en el cual oscilan entre esos rangos negociaciones es decir entendiendo lo que les había explicado anteriormente es que los precios se van a ubicar en esos rangos y que esto siempre va a ser un movimiento continuo a lo largo del tiempo es algo que nosotros no vamos a poder cambiar ni digamos que va a tener otra definición más allá porque Fibonacci efectivamente lo que nos quiere es decir es cómo se están comportando los precios entre esos niveles teniendo en cuenta un rango de negociación anterior por eso tendencia anterior correcciones mirar cómo se mueven entre los niveles para nosotros poder mantener apoyar nuestro partido como lo hicimos anteriormente es decir buscar un take profit buscar un stop loss estos niveles les funciona perfectamente para take profit y stop loss en dado caso en que ustedes digamos que les cueste o no encuentran un nivel como significativo o incluso si ustedes ya tienen un nivel identificado históricamente si ustedes dicen este nivel es importante pero necesito saber si realmente converge o no pues ustedes utilizan el retroceso de Fibonacci o el abanico de Fibonacci si ustedes ven que ese nivel es significativo con de acuerdo al nivel que les está marcando significa que ustedes dicen listo perfecto ahora digamos tips cuando nosotros hablamos del nivel de 61.8 aquí lo que nosotros siempre esperamos es que exista un rompimiento con respecto a este nivel ¿por qué? porque cuando existe un rompimiento en este nivel siempre se espera que sea con un mayor nivel de fuerza en la tendencia entonces digamos un indicador que funcione bastante interesante cuando estamos hablando del retroceso de Fibonacci voy a cerrar aquí el terminal y aquí lo que vamos a ver es la herramienta también de tendencia que se conoce como Ichimoku Kinko Hio que es la nube Ichimoku que es uno de los indicadores más interesantes cuando nosotros queremos hablar de poder medir el comportamiento de la tendencia debido a tantas líneas que tiene el indicador vamos a ver aquí estoy haciendo algunos pequeños cambios y aquí no colocamos efectivamente ciertos niveles entonces claro quitando el abanico como para no tener tanta distorsión de de información vamos a mirar si puedo quitar acá el abanico de un momento a otro porque claro ambos están pintados bajo el mismo nivel entonces aquí simplemente voy a quitar ese Fibonacci Fan que es el abanico listo perfecto y dejamos solamente el retroceso que es lo que estamos observando en estos momentos los precios atravesaron la nube Daun Kumo adicionalmente la línea Tenkan y la línea Kinjun trabajan como soporte de la tendencia y la línea Chikun Span está retirada de los precios significa que hay fuerza en la tendencia confirma la DX y adicionalmente que aquí estamos esperando precisamente este rompimiento cuando ustedes estén digamos que aquí estamos con el nivel del 23.6 es decir se va a presentar o hay mayor posibilidad de que continúe una nueva tendencia al Sista pero si este caso o este escenario les llega a pasar el nivel del 61.8 que ustedes confirmen un rompimiento de este nivel junto a que el Ichimoku Kinko o la nube Kumo rompa también de manera significativa significa que ustedes van a esperar un rompimiento con una mayor fuerza ¿listo? eso sí es un punto interesante y que adicionalmente cuando nosotros hablamos del retroceso de Fionacci ese puede digamos que converger con muchas herramientas indicadores técnicos claro cuando estamos hablando en Forex digamos que el volumen no es relevante entonces aquí en Forex lo que les recomiendo es que utilicen varios indicadores que efectivamente les puedan confirmar dichas informaciones digamos que si nosotros decimos bueno ¿qué pasa si queremos operar digamos que en un marco menor? miremos en un marco de 15 minutos y miremos cómo se están comportando los precios actualmente ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? nada existe una tendencia alcista completamente definida aquí Fionacci digamos que no nos va a brindar una mayor información porque de hecho tenemos una continuación de la tendencia y aún si utilizamos un abanico estoy seguro que no nos va a brindar como tampoco una información como bueno adicional vamos a mirar el dólar con respecto al franco suizo en este caso me disculpo por hacer ese pequeño ese pequeño ajuste si lo miramos por parte de una hora o de 30 minutos lo que podemos ver es que claro existe una tendencia definida pero de hecho aquí lo que sí podemos hacer es lo siguiente miremos previamente antes de que se presentara la caída y efectivamente esta es una muy buena lectura de lo que les estoy mencionando anteriormente o lo que les he querido explicar listo tenemos por parte aquí el indicador ahora vamos a utilizar y bueno estamos en un marco de una hora en un marco de una hora podríamos decir que podemos utilizar unas moving average unas medias móviles en este caso vamos a utilizar el triple cruce de la muerte entonces media móvil de 4 periodos exponencial digamos que esta es la de corto plazo dejémosla en rojo ahora vamos con una media móvil exponencial nuevamente pero en este caso de 18 periodos este es el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos si ustedes quieren saber más de este cruce los invito a que investiguen más por parte de este excelente trader y luego vamos con la moving average en este caso de 40 periodos que también viene exponencial y este es por decirlo así ya como la resistencia que trabaja entonces fuera de la de 4 periodos que no se ve vamos a colocarla un poco más con rojo sangre y aquí que es lo que nosotros observamos a medida que se presentaba la corrección podemos ver que efectivamente la interacción entre los niveles nos está diciendo que la tendencia previa que era alcista llegó a su finalidad entonces claro atraviesa el nivel del 23.6 nosotros decimos listo en este punto se puede presentar o se está presentando una corrección en la tendencia pero lo interesante es esto que justo al momento en que se confirma que rompe el nivel del 23.6 y aquí me quiero acercar un poco vemos que efectivamente las medias o la media de 4 periodos que es la más ácida cruza la media de 14 y efectivamente tenemos un orden armónico de 40 18 que pena 9, 14 y 4 entonces claro que significa que este movimiento significa que hay una nueva tendencia bajista entonces nosotros decimos listo si queremos entrar a operar acá lo podemos hacer sin ningún problema pero entonces ¿qué pasa? si nosotros decimos listo no voy a entrar ahora pero me voy a preparar ante el movimiento entonces nosotros decimos voy a tener en cuenta y voy a colocar una orden pendiente en el nivel del 38.2 que busque la siguiente resistencia ¿cuál es la resistencia más importante? el nivel de 50 entonces nosotros listo vemos que se presenta la confirmación cruza se abre nuestra operación porque es una orden pendiente y efectivamente toma beneficios pero seguimos viendo que las medias siguen completamente abiertas entonces nosotros decimos listo ahora podemos abrir nuevamente una orden acá o poner otra orden pendiente que busque el beneficio en el 61.8 que es el nivel más importante y al momento de buscar ese beneficio el 61.8 que es lo que nosotros vamos a poder observar que efectivamente al momento en que lo cruce significa que ya tenemos una nueva tendencia definida es decir que aquí podemos mantener una posición en corto lo suficientemente extendida hasta que se presente ya sea una condición que yo diga quiero salir en estos momentos o en este punto un cruce entre las medias y a pesar de que se cruce pues este cruce efectivamente nuevamente confirma la continuación de la tendencia bajista y como pueden ver ya tenemos el cruce de el 100% es decir ya es una nueva tendencia esa es la manera como nosotros utilizamos por parte de el retroceso Fionacci y que adicionalmente por eso es que me gusta tanto este indicador y que de cierta manera es un indicador la verdad que se utiliza de gran manera adicionalmente funciona en gráficos de largo plazo como de corto plazo lo que les mencionaba eso ya depende de cada uno de ustedes en sí corto plazo largo plazo que es lo que les recomiendo los datos normalmente se recomienda siempre 120 datos pero claro digamos que en algunos casos Raúl como sé que estoy tomando el número de datos que efectivamente es correcto pues ustedes en este caso simplemente pueden utilizar la herramienta de control F bueno por parte de MetaTrader igualmente por parte de las otras herramientas se utilizan de las otras plataformas se utilizan el cursor y como pueden ver aquí ya estamos contando que tenemos alrededor de 306 barras entonces es decir 306 velas estamos más que suficiente para el movimiento pero claro si ustedes dicen pero lo podemos tomar más cortamente claro en este caso ¿cuántas barras tenemos? tenemos alrededor de 64 o 65 si lo hubiéramos pintado en el corto plazo y que claro en el corto plazo nos hubiera funcionado claro que sí digamos que si nosotros no hubiéramos querido como pueden ver sino que claro como pueden ver entre menos datos los niveles van a estar más pegados y que adicionalmente pues pueden que el movimiento sea incluso más rápido porque claro aquí no solo solamente sobrepasa el 100% sino que estamos hablando del 161.8% es decir que aquí si nosotros quisiéramos hablar también podríamos meter las ondas de Elliot porque la teoría de Elliot en sus ondas se construyen a través de las reglas de Fionacci entonces es como un punto importante que nosotros incluso podemos empezar a complementar aún más por parte de esta herramienta y de esta manera nosotros apoyamos nuestra operativa ¿listo? entonces ¿se pueden trazar varios Fionacci al tiempo? sí se pueden trazar como hicimos el del largo plazo de hecho volvamos nosotros anteriormente habíamos pintado uno en el largo plazo teniendo en cuenta el mínimo al máximo pero a ver María me volvió a coger los NUM pero pues prácticamente están bajo los mismos puntos y que adicionalmente nosotros podemos digamos que tener en cuenta operativa entre el corto y el largo plazo trabajando de esta manera pero claro que lo que les recomiendo que tengan en cuenta o tracen el corto plazo o el Fionacci pequeño de otro color y el largo de otro color ¿por qué? porque de esta manera ustedes van a poder buscar diferentes convergencias entre los Fionacci ¿por qué? porque si convergen niveles significa que va a tener mucho más peso aún ¿listo? es como un punto que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante también los niveles de Fionacci representan un soporte y una resistencia más en un gráfico sobre todo si se analiza con velas japonesas digamos que aquí vamos a tener una precisión incluso mayor y que adicionalmente esos niveles de soporte o resistencia se pueden volver a utilizar en un futuro por eso es que el retroceso de Fionacci digamos que nos brinda esa ventaja porque Fionacci nos está diciendo oiga tome varios datos y analice esas correcciones y si en esas correcciones se encuentran niveles que son soportes o resistencias pues ustedes saben más adelante que pueden volver a ser soportes o resistencias o que cambien en su papel y que adicionalmente digamos un punto interesante cuando estamos hablando de Fionacci funciona bastante bien el patrón del throwback y el patrón del pullback entonces claro son patrones básicos del análisis chartista pero créanme que van a poder digamos que buscar van a poder encontrar más fácil estos patrones y digamos que también es importante que ustedes siempre complementen las señales que les está brindando Fionacci con otros indicadores técnicos ¿para qué? para que tengan un análisis de mayor peso pero ojo hay que tener cuidado no significa que ustedes van a llenar el gráfico de indicadores no aquí lo importante es que ustedes cuando vayan a hacer este tipo de análisis siempre tengan en cuenta que o quieren confirmar la información o quieren obtener un panorama general del activo esas son las dos maneras de hacer análisis con indicadores entonces si ustedes quieren complementar utilizan un indicador de tendencia utilizan Fionacci para confirmar efectivamente esa tendencia pero si ustedes quieren mirar la fuerza quieren mirar el momentum y quieren mirar la tendencia pues efectivamente utilicen un indicador nada más o incluso solamente dos o tres indicadores que complementen con Fionacci pero más que todo es que Fionacci digamos que nosotros no se trabaja tanto en Fionacci así nosotros utilizamos nuestros análisis y complementamos con Fionacci eso es lo que me parece interesante cuando nosotros hablamos efectivamente de esta herramienta que me parece tan interesante aquí les traigo un ejemplo del abanico que efectivamente aquí es cuando se presentan las correcciones de esas tendencias ustedes pueden utilizar el abanico digamos aquí como pueden ver sobrepasan el nivel del 38.2 incluso sobrepasan el nivel de 50 entonces claro esto es una amenaza en que se puede presentar una nueva tendencia bajista de la tendencia previa pero claro aquí como podemos ver es relevante pero aún no ha sobrepasado el nivel del 61.8 si lo llega a sobrepasar con una pendiente bajista significa que efectivamente se puede presentar una o este cambio de tendencia puede volverse una nueva tendencia entonces una manera también de utilizar el abanico que me parece importante ahora puntos a tener en cuenta a tener en cuenta con el retroceso de Fibonacci ¿listo? funciona en cualquier marco de tiempo y en cualquier instrumento financiero ¿por qué? porque efectivamente Fibonacci es una fórmula o es un indicador que se construyó a través de ciertos valores matemáticos entonces aquí nosotros no necesitamos más información obviamente es altamente peligroso hacer trading solamente con las señales que les otorga Fibonacci entonces utilicen otras herramientas pero más que todo complementenlo con análisis fundamental es importante porque claro Fibonacci nos da los niveles pero digamos que si fuera eso tenemos una información digamos como el día de ayer de la inflación muy seguramente esos niveles van a sobrepasarse de una manera más sencilla o si ustedes ya tienen unas previsiones de unas órdenes pendientes a través de Fibonacci ¿cierto? y no está digamos que no han mirado el fundamental tengan cuidado porque claro el fundamental puede que efectivamente sea o vaya en contra de su análisis o incluso vaya a favor pero es importante tenerlo en cuenta funciona normalmente Fibonacci con mercados tendenciales no con mercados tan laterales porque en una lateralidad pues se podría complicar un poco más el análisis pero igualmente si ustedes ven que pasamos de una fase de tendencia una fase de acumulación o una fase de tendencia bajista una fase digo de acumulación sí de distribución pues es importante utilizar Fibonacci para poder mirar si efectivamente esas lateralidades van a romper y tener en cuenta los niveles que les brinda el Fibo para efectivamente colocar ya sean órdenes pendientes o órdenes del mercado y estar analizando efectivamente esos niveles que les está diciendo y que lo que les mencionaba es un principio muchos traders muchos inversionistas siempre han considerado Fibonacci como una profecía autocumplida ¿listo? por eso es que Fibonacci se utiliza tanto y digamos aquí les traía un ejemplo por parte de de un artículo que lo leí hace poquito de por parte de FXStreet que efectivamente esta gran trader Valeria Benlaric perdón por la pronunciación digamos nos estaba brindando pues efectivamente un pronóstico por parte del euro dólar y lo que me parece o bueno lo que normalmente ya para mí es algo como bastante digamos que natural pero cuando ustedes hay ciertos autores o traders que publican esos artículos y efectivamente nos están dando información digamos aquí el par euro dólar se encuentra observando por encima del 50% del retroceso de la caída entonces claro aquí ya nosotros estamos utilizando pues o estamos viendo por parte de que muchos traders siempre colocan como oiga tenga en cuenta estos niveles de Fibonacci se está observando este comportamiento con Fibonacci y créanme que es por un peso bastante fuerte ok en que periodos están las medidas móviles de la muerte de Carpatos ah del triple cruce de la muerte del profesor Carpatos listo entonces se las coloco aquí rápidamente está en 4 todas son exponenciales no es decir estamos hablando de más listo de 4 18 y 40 listo esta estrategia se utiliza más que todo en periodos de corto y mediano plazo listo también funciona en largos plazos sí pero normalmente es en corto y en mediano plazo Miguel listo por si quieres animarte nada con todo el gusto Miguel y bueno si ustedes están interesados en todo lo que vieron ahorita quieren saber más de cursos de trading newsletter tutoriales de plataforma servicios de asesorías webinars clases personalizadas por favor inscríbanos a info arroba el dfx.com y pues ya con esto llegamos al final de este webinar les dejo todas las redes sociales de nosotros al distrito financiero somos una academia de trading ya vamos brindando educación desde hace bastante tiempo y adicionalmente también que los invito si quieren empezar a decir bueno como las demás personas los demás traders por favor lean estos excelentes artículos o análisis que se presentan cada rato que están publicándose de acuerdo a la coyuntura del mercado en fx.com es un excelente portal donde ustedes van a poder mirar bastante información y que adicionalmente estos análisis siempre están acompañados con un excelente gráfico donde ustedes van a poder decir como ah listo estoy leyendo efectivamente que el activo está cotizando bajo ciertos niveles ustedes pueden empezar a ver el gráfico digamos aquí se me va a demorar un poco cargando porque pues tengo el webinar y todo entonces eso es un poco pesado pero entonces claro ustedes van a poder empezar a mirar y van a empezar a decir como uff estoy entendiendo perfectamente que es lo que me está diciendo o ya más o menos me estoy dando cuenta de como puedo utilizar el retroceso de FNH se los recomiendo bastante son muy buenos análisis y pues bueno con esto ya terminamos espero que les haya gustado el webinar por favor si les gustó déjenme su comentario si no les gustó también déjenme su comentario no se preocupen que toda esta retroalimentación a mí me funciona para traerles contenido así a mí no me gusta centrarme tanto en las presentaciones me gusta más como explicarles de la mejor manera a través del gráfico y también agradezco bastante al equipo de FX Street a FX Street por brindarle por brindarme a nosotros y al distrito este espacio para brindarles este contenido también los invito a que compartan la página de FX Street por parte de sus conocidos que quieren aprender más que quieren saber más del mundo del trading por favor los invito a que lo hagan Miguel me encanta que te haya gustado el buen el seminario espero que le hayas sacado bastante provecho y pues no siendo más me despido de todos ustedes agradeciéndoles y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez analista de escenero por parte del distrito financiero y por parte del distrito